Cuando mi voz está temblando y mis ojos están en blanco Conozco los sitios de venta y sé de los que están de oferta Y cruzo el barrio galopando sobre su lomola y en su labio Y aunque me pica todo el cuerpo ese jaco bueno, ese jaco bueno Y tiro de subienda y no puedo parar Galopo desbocado hacia la eternidad Y me subí a su lomo y empiezo a reparar Y tiro de subienda y no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar No, no, no puedo parar No Y ahora galopo a vienda suelta Relincha el potro que va en mis venas Me está matando este veneno Y sin ti me muero, sin ti me muero Y pa' los días que me quedan Guardo sitio en estas venas Y para toda la vida eterna He reservado mi alma entera Y tiro de subienda y no puedo parar Y tiro de subienda y no puedo parar Calopo desbocado hacia la eternidad Y me subí a su lomo y empiezo a reparar Y tiro de subienda y no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar No, no, no puedo parar No Y tiro de subienda y no puedo parar No Galopo desbocado hacia la eternidad No Y me subí a su lomo y empiezo a reparar Y tiro de subienda y no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar